Estamos de vuelta en Ya No Estoy Pa' Eso por Onda, la superestación, y me complace verlos de nuevo, porque cuando yo trabajaba en la mega los entrevistaba muchísimo, como ha pasado el tiempo, pero estamos igualitos, muchachos. Los mentas abren las puertas del Museo de los Pillos con varios shows en nuestro país. Está acá Héctor Paredes, que lo conocen por El Bajo, y también Richard Blanco en La Batería, ambos integrantes de Los Mentas, los pueden seguir en arrobalosmentas, y bueno, tenían tiempo que no estaban en el país, se reencuentran porque cada uno estaba viviendo en una ciudad distinta, y se van a presentar hoy aquí en Caracas, en la Casa Italia, en La Candelaria, un lugar que es súper especial, si no lo conocen, tienen que ir porque es bien particular, está como detenido en el tiempo, y el sábado en Valencia, sábado 4 de mayo, es decir, mañana, en el Festival Vía, en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabó. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, como dices tú, hace mucho tiempo que no nos vemos, y estamos reencontrándonos, pues. Tal cual. Diez años sin tocar juntos, los originales, los que están de moda. Los que están de moda. Diez años. Entonces, nada, llegamos hace poco, ensayos y tal, y hoy, bueno, arrancamos en La Casa Italia. Sí, bueno, ya el show de La Casa Italia, que está producido por la gente bajo el árbol, este es un sitio, un sitio increíble, sí, un sitio increíble, mítico. Ahí tocamos en el 2001, 2002, tocamos con los siniestros total que vinieron. Cuando éramos jóvenes. Jóvenes y sexy. Exacto, eso, ¿eh? No había lipa. No había lipa ni canas. Sí, exacto. Y arrancamos mañana para Valencia, en el Viafest, un evento con varias bandas, tipo festival, en la Asociación Ejecutiva del Estado Carabobo. Bueno, ahí también va a estar increíble. Vamos a tocar Los Panajas de Reciclaje, que es otra banda. Que también tienen canas, por cierto. Y bueno, y un poco de bandas locales, de la escena local de Valencia. Pero el show increíble va a estar acá en Caracas. Vaya, Ticket Play, está vendiendo las entradas. Ok, y se van a hacer un paseo, o sea, van a hacer un recorrido por todos sus temas emblemáticos, por todos sus discos. ¿Cuántos discos hicieron ustedes hasta ahora? Nosotros hasta ahora tenemos siete discos, más uno en vivo y un compilado. O sea, que van a tocar bastante, ¿no? Fue complicado hacer el repertorio. Y la selección. Claro, entonces en los ensayos ya como que armamos un repertorio ya a base, con el espíritu que teníamos antes, ¿sabes? Que eso es lo que creo que espera el público, ¿no? Y nada, ahí estamos ensayándolo y yo creo que vamos bien, ¿no? Hay una parte del show que vamos a tocar, lo que es el Museo de los Pillos, que fue el disco que hicimos a distancia cuando hubo. Qué buen nombre, el Museo de los Pillos. Ya me voy a contar por qué. Que es una ofrenda a todo lo que es el rock nacional. Y bueno, es un disco de versiones, netamente de versiones. El de ese sentimiento, zapato, desorden. Puros pillos. Sí, los amigos invisibles. Precisamente por eso. Vamos a tocar un parte de ese disco que nunca lo hemos tocado. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo sale. ¿Cómo va a salir ese sancocho, esa mezcla? No vale, seguramente bien. Ya está sonando. Con el toque de ustedes y además la experiencia, porque ustedes son excelentes músicos. O sea, y además muchos años tocando juntos. No vale, claro que sí. En cuanto a conciertos no han estado ustedes. Oye, entonces van a tocar temas del Museo de los Pillos que son versiones de estas bandas emblemáticas de nuestro país y además se van a pasear por los grandes éxitos de los mentas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo suenan ahora? Porque ya están ensayando, supongo, ¿no? Sí, sí, ya. Y han estado preparándose, no es que llegaron de una a presentarse. ¿Cómo están sonando ahora? ¿Cómo comparan el sonido de los mentas ahora, hace 10 años? Bueno, lo que pensamos en los ensayos es que lo estábamos hablando a distancia, ¿sabes? Tratando de armar el repertorio. Yo dije, porque los mentas, cuando dejamos de tocar, eran como toques muy frenéticos y súper rápidos, ¿sabes? Las baterías eran súper rápidas. Las canciones eran pegadas, una detrás de otra. Una detrás de otra, ¿sabes? Dos, tres pausas. Esta vez, como que somos más veteranos, vamos a tocarla al ritmo que está grabado en los discos, ¿sabes? Que es un poco más lento, pero bien. O sea, que la velocidad hace 10 años, la controlaron ahora. Por eso, o sea, es como, estamos como más técnicos y menos rápidos, creo yo. No, bueno, esto es como monta bicicleta, como decía Juan, eso nunca se olvidará. No se olvidará, eso es verdad. Pero bueno, igualito yo sé que la gente se la va a pasar bien. Ahí sorpresa, está Laura loca, bueno, lleven bastante de encorú para las rodillas. Sí, eso sí, es que vamos a estar casi dos horas dándole, o sea, vamos a decir que aguantamos, ¿eh? Claro que sí, vale. Si no cualquier cosa, ahí mismo está la Cruz Roja. Por ahí dicen en Sarna, con gusto no pica. A tres cuadras lo llevan para la Cruz Roja y les lo inyectan. La bomba de oxígeno ahí. La bomba de oxígeno. Bajo el árbol tiene ahí bomba de oxígeno, cualquier cosa. Y tienen planes con este reencuentro de hacer nueva música, de meterse en el estudio, hacer algo, aprovechando que se han reunido nuevamente. Bueno, por la logística de que los cinco, estamos en cinco países distintos, es un poquito complicado en cuestión de por el tiempo. Pero sí, lo primero que queríamos era tocar y tocar acá en Venezuela. Se hizo un show en Miami en el 2018, se hizo algo en México en el 2019, pero nada como tocar otra vez acá en Caracas y en Venezuela. Entonces yo creo que esto es un abrebocas de lo que viene. Este año, este mismo año queremos regresar. Entonces, bueno, esto vamos a ver cómo les va en este concierto, cómo se mueve. Eso es, o como monitoreando esta pequeña gira y a partir de ahí ya hablar de planes futuros. Claro, porque en diez años la música ha cambiado, el reggaetón ya se apoderó del mundo. Bueno. Pero igual, sigue estando el espíritu de la gente clásica que les gusta la música de los mentas. Pregúntaselo a los Rollins. Exactamente. Oye, hablando de la música nueva que se hace en nuestro país, ¿qué les gusta actualmente de lo que se está haciendo en Venezuela? A ver, yo dejé, o sea, yo me desconecté un poco de, digamos, del rock and roll venezolano, pero Juan Olmedillo ayer me mostró cosas de chamos, pues de chamos nuevos, que han agobelto agarrar las guitarras, hay uno que se llama José Andrés, que es muy bueno. Son unas bandas que se llaman Los Chopper, que hacen surf, que pasa que es más o menos lo que nos está gustando, ¿no? Igualito seguimos escuchando los clásicos de acá, de las bandas acá, las pocas bandas que se mantienen vivas de nuestra generación, como los Pixels, los Limpiacabezales, los Tomates. Entonces, bueno, mantenemos, lo seguimos como, continuamos viendo. Son panas de nosotros. Exacto, sí, le seguimos la pista. Sí, exacto, siguen escuchando lo que están haciendo, están como muy activos con él. Lo urbano y eso sí, bueno, tenemos mucho respeto, pero no nos metemos porque no nos interesa, pero con mucho respeto y aplaudo a todas esas bandas que siguen haciendo música, sea el género que sea, y súper, eso hace crecer el mercado y crecer la escena. Y qué andan oyendo en estos días, es decir, porque músico que se respete siempre está buscando nueva música, escuchando algo en particular, ¿qué andan oyendo? Que puedan recomendar algún playlist por ahí que tengan chévere. Yo por lo menos he estado pegado mucho con el surf, el surf rock, que es como música instrumental con guitarras así de reverb. Messer Chops es un grupo, es un grupo ruso que hace surf y me encanta, es un grupo ya viejo, pero estoy pegado ahora con el disco nuevo de ellos. Los vi también allá. Claro, surf musical, porque hacer surf en Rusia está como difícil. Sí, pero es como un grupo raro que gira por todos lados. La bajista, tuve la oportunidad de verlos allá en Miami y la bajista, tú decías, bravo, ¿qué es esto? Qué bárbaro. Y suenan como si fueran, ¿sabes? Como si fueran americanos. De California. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo estoy muy pegado por lo menos con la música, con los clásicos, ¿no? Te puedo escuchar a Gonzalo, te puedo escuchar a Metallica, te puedo escuchar a Pong, es el género que más me identifico, pero a lo que tú decías, a los playlist, me pongo en Spotify, es pum, japonés, pum, francés, pum, africano, y consigo banda, ¿y qué es esto? Y tú ves a un bicho haciendo pum en ese idioma. Que hace 15, 20 años era imposible ver tanta... Tailandés, jarró tailandés. Tanta música y a la disposición tan fácilmente. ¿Qué es esto? Entonces, qué bien que te da ahí esa palestra de ver lo que está pasando en la vida del mundo. ¿Y dónde están viviendo? ¿Tú estás viviendo? Yo estoy viviendo en Madrid. En Madrid, tú en Estados Unidos, ¿siguen haciendo música en estos países? Sí, yo... Tocando con quizás otras bandas. Yo, de hecho, estoy con un amigo que es venezolano también. Estamos haciendo un dúo ahí de rock and roll también, bajo, perdón, guitarra y batería. Ajá. Sencillito, porque bueno, allá es otra cosa, ¿no? Y es como medio nirvanoso, así, o sea, ruido, pues, pero bien, como para no dejar de tocar, pues, si no... Para mantenerse activo. En forma, eso. En forma, eso, como un gimnasio. Un gimnasio tal cual. Un gimnasio musical. Yo me reencontré con mi hermano musical, Luis Irán, de los Paranoia, e hicimos una banda yo en Miami, se llama The Sapecat. Ajá. Entonces, bueno, hicimos un disco, ahí está en Spotify que lo quiere buscar y estamos haciendo show. Y bueno, sí, haciendo música, pues. Y ya son papás, ya, o sea, casados con hijos y los hijos van en camino también a la música o van por otro lado. Todavía no te han dicho. Yo tengo una chama de 14 años y está a mitad y mitad, ¿sabes? Que tú le dices, mira, ¿quiénes son los Smiths? Y sabe quiénes son los Smiths, pero también le dice, ¿quién es Carollí? También sabe que está mezclando las cosas que es lo natural. Yo tengo fe y esperanza que el rock resurja, como en los 90, que vuelva a apoderarse del mundo. A mí me emociona mucho cuando veo chamos agarrando la guitarra haciendo rock and roll. Sí, 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 da esperanza, porque ya ha demasiado Bad Bunny para mi gusto. Yo tengo, el mayor mío tiene 21 años y le gusta Slipno y eso, pero entonces creo que va a empezar ese Uber escuchando Slipno. ¿Qué temas no van a faltar en esta presentación? A ver. Bueno, están los clásicos, sopa seco, el kiosco, chaguarma, el ron, tomar y bueno, parte de lo que es el Museo de los Pillos, que lo vamos a estar tocando. No queremos decir mucho para que la gente vaya esta noche. Y bueno, los esperamos esta noche en la Casa Italia, los tickets en Ticket Play, quedan pocas entradas, la gente bajo el árbol está haciendo el evento. ¿No van a haber entradas en la puerta de la Casa Italia? Sí, sí, seguramente. Si por si acaso no les da chance por Ticket Play, ok, directamente por allá. Vale, eso es. Ok, bueno, listo, toda la suerte. Pues muchas gracias. Héctor Paredes y Richard Blanco, ambos integrantes de Los Mentas. Este concierto promete el de hoy y el de mañana, arroba Los Mentas, para más información. Ya vamos con música y al regreso seguimos con mucho más de Ya No Estoy Pa' Eso.